Ya no me ande molestando La encantadora voz de Alfonso Macías ahora se escucha en el nuevo Tarqui Este adulto mayor que entonaba sus melodías en la playa El Murciélago Tuvo que trasladarse a este sitio Pues debido a la pandemia del coronavirus, la playa está cerrada En este lugar tiene dos semanas ¿Por qué? Porque yo tenía cuatro meses que estaba en mi casa Que ya me estaba demasiado... Tuvieron que llevarme del médico porque ya estaba demasiado estresado Cuatro meses y yo estaba digamos que me cogió En primer lugar acabé el paludismo En segundo lugar estaba sufriendo de la presión que ya la tenía a 190 Fue la cuarentena por el COVID-19 que lo dejó sin comida y sin medicinas para su esposa Entonces se vio obligado a salir a ganarse la vida cantando Así como lo ha hecho durante toda su vida Primero en su natal Santa Ana Y luego en el malecón escénico de la playa El Murciélago Donde ha estado por más de 30 años Eso me atrajo ahora especialmente bueno Digamos ya la comida que teníamos ya se nos había acabado Entonces yo que iba a hacer señor periodista Tenía que digamos buscar el pan de cada día ¿Qué más puedo hacer yo? Yo tampoco no le voy a dejar morir mi esposa que también está enferma Además bueno yo como se lo digo y siempre lo he dicho Con el corazón en la mano que yo Por mí ya tengo 82 años Pero aún yo quiero luchar y quiero servirle a vuestro mundo A mi gente que tanto me quiere Mi manta porque manta así para mí es bien querido Yo quiero digamos luchar por mi mujer Porque ella todavía quiero darle el pan de cada día Quiero darle sus remedios que ella requiere Entonces por eso a lucharillo trabajando En el lugar se queda dos o tres horas Aunque tiene ganas de quedarse más tiempo Su cuerpo y su voz cansada no le permiten Y se lo cobran por las noches Esas en la que los dolores reumáticos Se juntan con la preocupación y lo desvelan Porque no sabe cómo pagar cinco meses de agua y luz que debe Gastos que cubría con el bono de desarrollo humano Pero que hace dos años se lo quitaron Entonces ¿Cómo puedo recrear esa deuda? Entonces ese es el problema señor periodista Con el mayor respeto que ustedes se merecen Yo me traigo Si no llego de morir de la pandemia Del virus Y moriría digamos De acuerdo a que tengo que pagar esa deuda Luis Rojas, administrador del Parque Comercial Nuevo Tarki en Manta Indicó que ellos han sido flexibles Porque entienden la situación y lo dejan trabajar Un hombre que por historia, por derecho Merece otra atención por parte de las autoridades Locales, provinciales, nacionales Efectivamente ha venido y se ha instalado En uno de los bloques De acá del Parque Comercial Nuevo Tarki Hemos tratado de contactar con instituciones Para que se hagan cargo Hemos conocido que no tiene ninguna ayuda Ahora el adulto mayor que tiene problemas de ceguera Está a la espera y a la buena voluntad de los ciudadanos Que circulan a diario por el nuevo Tarki El niño de tierra detrás